Curso de prevención ante un sismo, temblores, terremotos, tsunamis, etc. Debemos tomar conciencia que nuestro mundo es sísmico y este curso busca que el alumno aprenda qué hacer antes, durante y después de la ocurrencia de un desastre. Libros y accesorios recomendados sobre terremotos, sismos y cataclismos. En el año 2010 enormes terremotos sacudieron nuestro planeta, en Haití el número de víctimas superó las 200.000. Unas semanas después al otro extremo del mundo un sismo azotaba varias ciudades chilenas destruyendo medio millón de edificios, por todo el globo viven personas sobre zonas con actividad sísmica. ¿Pero qué es lo que causa los terremotos? ¿Y por qué es tan difícil predecir este fenómeno natural? La carrera por encontrar métodos que nos adviertan de un peligro inminente ha empezado. Actualmente la ciencia empieza a comprender mejor qué es lo que realmente sucede bajo la superficie. Pero el tiempo pasa, y el próximo gran terremoto podría suceder en nuestra propia casa. Este documental muestra la aplastante realidad de los terremotos más destructivos. Recomendaciones antes del sismo ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Durante un terremoto Recomendaciones antes del sismo Página que hacer antes de un terremoto Página que debo hacer antes de la ocurrencia de un tsunami Los sismos o terremotos han sido percibidos en más de 60 países. Si vives en uno de ellos o planeas viajar a un país sísmico, considera las siguientes recomendaciones. Antes de un terremoto, ten siempre mano un botiquín de primeros auxilios, una o más linterna semana. ¿Qué debo hacer durante la ocurrencia de un tsunami? Frente a la posibilidad de un tsunami, se debe evacuar hacia las zonas de seguridad, y nunca acercarse al borde costero. Jamás se debe realizar esta acción. Tema 4 Recomendaciones después del sismo Terremotos en el mundo